Mírame Noticias Caja 7 inaugura su primera oficina en Madrid, ubicada en la Plaza del Conde del Valle Suchil en Chamberí. El acto de la inauguración estuvo presidido por Fernando Verge, presidente de la entidad, y por Manuel del Castillo, director general. Hoy es un día importante para Caja 7. Hemos considerado ya que deberíamos dar un salto más al centro de la capital. Desde esta oficina, Caja 7 ofrece un servicio de banca tradicional y digital, tanto para particulares como para empresas. Y aquí, pues luego esperamos poder prestar el mismo servicio de calidad y de cercanía que prestamos en Canarias. Esta oficina ha sido diseñada con el concepto hogar financiero con el que Caja 7 espera trasladar al público canario, residente en Madrid y al madrileño en general, los valores de la entidad. Un concepto de oficina acogedor en el que los clientes puedan sentir la comodidad y calidez de su casa, así como la confianza y seguridad que necesitan de su entidad financiera. Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales.